¿Qué es el tema de Colombia? Esa no es una protesta natural. Esa no es una protesta normal. Yo no, evidentemente que yo estoy en contra de cualquier tipo de represión policial, pero hay que ubicarse. Ayer veía yo un video de un señor que le destruyeron su negocio, su comercio. ¿Es esa una protesta natural? ¿Es esa una protesta de ciudadanos que de verdad están en contra del tema de los impuestos? Ahora, ¿cómo se mantiene un estado? Y en Colombia, miren, algunos creen que Colombia no ha mejorado. Vayan a Venezuela para que vean lo que ha mejorado Colombia. ¿Por qué los chavistas entonces hacen un alarde, los chavistas en el mundo, de lo que pasa en Colombia, pero no dicen nada de la represión en otras partes del mundo, como por ejemplo Venezuela? Yo sí creo que a Duque, lo he dicho varias veces, le ha faltado, ha fallado, no ha tenido los elementos, no tiene la mejor conducción. Pero de allí a estar de acuerdo con lo que está pasando en contra del Estado. No, no, yo creo que a Duque hay que respaldarlo y a Colombia hay que respaldarla. Colombia, señores, por Dios, por vida de Dios, colombianos, abran los ojos, no sigan el camino de Venezuela, el camino de miseria, de injusticia, de represión, de persecución. España abrió los ojos. Yo aspiro y espero que Colombia se superponga a sus problemas, resuelva sus problemas y no siga el camino de Venezuela. Allí está metida la mano de Nicolás Maduro. Lo han subestimado, lo han subestimado y ahí están las consecuencias de lo que ocurre y de lo que pasa. Bueno, el tema electoral en Venezuela también sigue. Para muchos es un arreglo a Soto Bocha en baja voz. Para otros no. Ayer me decía un amigo que hubo una reunión en el Doral de Miami donde asistió la mesa de la unidad y que la mesa de la unidad va a participar en las elecciones regionales. Sería un error porque no pueden creer. O sea, ese CNE, a pesar de lo que digan los medios de comunicación y todo, incluso el que nosotros dirigimos, caiga quien caiga, le publicamos todo y cada quien que salga a su juicio. Creer que con ese CNE va a haber unas elecciones limpias es un error. Es un error con estos tipos. Es que yo no sé por qué. El hombre razón de razón tiene el dicho que dice que el hombre es el único ser que tropieza. Una, dos, tres, cuatro, con la misma piedra. O como diría la canción, tropecé dos veces con la misma piedra y siguen tropezando con la piedra. Noruega crea una falsa expectativa. No hay posibilidades de cambio con esta gente en el poder, no con ese CNE, no con esas fuerzas armadas. ¿Qué más tienen que ver para entender que ellos no negocian a menos que tengan todas las de ganar? Si usted me dijera que hay un CNE objetivo, imparcial, que no sea porque eso es una burla a la gente decir sociedad civil. Allí ninguno es sociedad civil. Un CNE que no pertenezca ni al chavismo ni pertenezca tampoco a la oposición. Lo más púlcuro posible. Si tuviéramos unas fuerzas armadas realmente policía constitucional, pero no estas fuerzas armadas que le mataron oficiales, le matan gente, los usan de carne de cañón y ellos se quedan callados y se le siguen parando firme a Vladimir Padrino. No, no, no esa fuerza armada. Esa no es la fuerza armada que yo conocí. Esa no es la fuerza armada de la que yo formé parte. Para nada. Entonces ahí no hay ninguna condición ni ninguna posibilidad. ¿Se quieren seguir haciendo ilusiones? Sí. Yo creo que el problema quizás a nivel internacional, ojalá la gente del gobierno de los Estados Unidos abra los ojos y también la gente de la Unión Europea abra los ojos. Porque además los intercedores son malos. Es decir, la representación de la oposición no es la mejor ni representa el sentimiento de la mayoría en Venezuela, empezando por el señor White. Gracias por ver el video.